El Hace una vez en Venezuela es mi grito y es el grito de mucha gente en Venezuela, que es un país devastado y en el que estamos muriendo. Y esta película habla de esa historia. El escenario de los Oscars es posiblemente el sitio de la narrativa más importante del mundo. Y el efecto que esto tiene en el mundo, cada una de las historias que están allí, tiene una resonancia enorme. ¿Qué opina usted de este proceso de división política que tenemos entre, como decimos popularmente aquí, chavistas y adecos, producido por la señora Tamara Villanueva? Yo le digo a la gente, al entrar a mi cuarto, primero tienen que tocar a Chávez. Y el que no lo quiera no puede entrar, porque ¿por dónde va a entrar sin tocarlo? Y quería antes que nada agradecerles por las contribuciones que nos han dado en el crowdfunding. Ahorita la sedimentación nos está matando a todos. Ante todo por la plaga, por la rata, por muchos insectos que se van acercando hacia los palapitos. Pero la sedimentación sí nos está afectando muchísimo, porque la gente está emigrando. Congo está quedando solo. Pero nos falta un empujón mayor. Entonces queda de parte de la sociedad civil venezolana, movilizada, que ha estado allí para soportar este tremendo golpe que ha recibido nuestro país. A esa sociedad civil le llamo y le pido que nos apoye y nos acompañe en esta campaña, que parece imposible, pero no lo es. Y Congo tiene poco tiempo ya. El tiempo de Congo es muy corto de vida. Muchas gracias por escucharme y aquí seguimos trabajando sin parar. Porque el pueblo ya está perdido en pocas palabras. Ya esto es monte y culebra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas 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 gracias. Gracias.